hola amigos y amigas bienvenidos de nuevo a nuestro canal de youtube a primero de todo aunque un poquito tarde unos días tarde desearos un feliz año 2021 muchas gracias a todos vosotros por darnos apoyo y seguirnos durante el 2020 casi un año difícil para nosotros para vosotros para para todo el mundo obviamente por razones más que más que obvias por suerte nuestro mundillo el sim racing ha sido un mundillo que ha sobrevivido muy bien a esta pandemia así que como decíamos muchas gracias a todos vosotros a los clientes que han confiado en nuestros en nuestros productos y nuestros servicios y a los que no sois clientes pero nos seguís y que en un futuro espero que seáis clientes a todos vosotros pues como decía feliz año nuevo espero que nos podamos ir viendo a menudo en este en este canal con mucho contenido y para empezar y como primer vídeo del año os presentamos como podéis ver aquí una novedad a nivel de distribución hemos cogido una nueva marca para introducir a nuestro a nuestro catálogo una nueva marca de cockpit como como podéis ver esta marca es track racer que seguro que muchos de vosotros ya la podéis conocer porque es una marca que está creciendo y que está ganando mucha visibilidad con unos productos muy interesantes ahora os los explicaré un poquito por encima aunque no haremos un review de los productos esto lo haremos en próximos vídeos os haremos un poco de explicación de la de la marca en sí un poco pues las franjas de precios aproximadas el método de venta que vamos a tener etcétera y después como os decía en próximos vídeos iremos haciendo reviews de cada uno de los productos para que los podáis conocer mejor como os decía marca track racer es una marca de origen australiano casualidad o no el mismo origen que next level racing que es otra de las marcas con los que trabajamos no sabemos qué pasa en australia pero pero pues mira de dos marcas importantes con las que trabajamos las dos de australia otra casualidad es una marca nacida en el año 2008 exactamente el mismo año que sin te pro bueno este fotocall ya ya tiene un poquito de tiempo en 2018 nosotros celebramos los los diez años ya vamos para para 13 exactamente igual que que track racer es una marca como decíamos australiana pero tiene una sede importante en europa concretamente en holanda y la otra parte positiva es que vamos a disponer de un almacén aquí en españa para poder servir los productos con una rapidez importante para no tener que demorarnos en los envíos y más pues en estas épocas en estos tiempos que vivimos que todo pues parece estar tan tan complicado en este en este sentido vamos a hablar un poco de la gama de productos de track racers como decía es un fabricante de principalmente de cockpits y de sus accesorios obviamente y la gran peculiaridad en este caso de este fabricante de esta marca es que trabaja dos formatos de material tenemos fabricantes que trabajan en aluminio y tenemos fabricantes que trabajan en hierro en metal aquí en este caso tenemos tenemos la la mezcla dentro de su gama de productos de estos dos materiales aquí podéis ver un ejemplo de un cockpit en aluminio y aquí podéis ver un ejemplo de un cockpit en en metal esto pues nos da un abanico más amplio en cuanto a posibilidades la gama de productos es de cuatro cockpits dos en metal y dos en aluminio aquí en este caso tenemos representadas las dos gamas superiores las dos gamas más altas de cada uno de estos materiales este sería el tr160 en aluminio que es el más completo con perfil más ancho etcétera etcétera tendríamos por debajo el tr80 os lo presentaremos en breve también os iremos dejando por aquí un poco de captura de la página web de track racers donde podéis ver todos los productos y todos estos productos pues nosotros los tendremos disponibles en nuestra página web los iremos introduciendo poco a poco inicialmente tendremos los cockpits y los soportes de pantalla y poco a poco iremos ampliando la gama de productos pero que si veis cualquier pieza de track racers que os gustaría comprar pues directamente podéis contactar con nosotros y os lo podemos conseguir sin ningún tipo de problema aunque no la veáis en nuestra página web como os decía este sería el tope de gama en cuanto a precio de la de la gama el que vendría por debajo en cuanto a precio sería este no sería el modelo por debajo es como un escalado el tope de gama es este el que está justo por debajo es este del tema de precios también os hablaré cuando hagamos ya las reviews de cada uno de los productos ese es el que está por debajo del tr 160 el tr 8 en metal este ya nos lleva como podéis ver incluso el soporte de de monitor integrado por eso también encarece un poquito más más el precio pero no hay opción de quitarlo entonces debajo por debajo del precio de este tendríamos el de aluminio que está por debajo de este que sería el tr 80 y por debajo del de aluminio que está por debajo de este tendríamos el de hierro que está por debajo del de metal que está por debajo de este que sería el rs6 estamos en unas franjas aproximadamente de entre el más caro unos mil euros aproximadamente con el asiento incluido también se pueden comprar sin asiento y de unos 700 aproximadamente el de metal más más sencillo son productos de gama alta de precio un poco más elevado porque estamos hablando de productos de prestaciones bastante altos se puede ver perfectamente que a nivel de acabados a nivel de resistencia robustez etcétera son productos de unos acabados bastante altos con lo cual pues también los precios son un poquito más elevados ya sabéis que a nosotros nos gusta trabajar con productos de una calidad pues tirando a buena que realmente queremos pues eso que vale la pena invertir un poquito más en los productos pero tener algo mejor de más consistencia también de más durabilidad con el paso del tiempo quien empieza en el sin racing acaba quedándose y es importante pues que el producto que compre pues le pueda dar mucha mucha vida y no se nos quede corto al poco tiempo como os estaba diciendo antes nosotros vamos a ser distribuidores nosotros vamos a tener estos productos en nuestra página web iréis viendo por aquí capturas que hacemos de la web de track racing donde poder podéis ver más productos que podemos no tener inicialmente en nuestra página web importante remarcar porque es una cosa que con algunos fabricantes ya lo tenemos así con otros no en este caso igual que con Next Level con SRC con PlaySeed con todos los fabricantes de cockpit que tenemos los precios de venta de estos productos van a ser los precios oficiales del propio fabricante es decir comprar estos productos en SimTech Pro os va a costar exactamente lo mismo que comprar estos productos en el propio fabricante pero con la ventaja de que estáis comprando a una empresa española que si tenéis cualquier duda a la hora de comprar antes de comprar que necesitéis asesoramiento os lo podemos dar cuando tengáis cualquier duda una vez una vez hayáis comprado el producto a nivel de montaje lo que sea pues os podemos también ayudar y dar ese soporte si el día de mañana tenéis cualquier problema pues tramitar garantías lo que sea comprar al mismo precio exactamente compraremos el fabricante pero con la confianza de SimTech Pro y con el servicio de SimTech Pro importante remarcarlo siempre también que a veces hay gente que nos dice tenéis el producto este 30, 40, 50 euros es más caro que siempre nosotros en nuestra página web recordad tenemos incluidos los precios de envío que normalmente en las páginas web no están incluidos y cuando vamos a hacer el pago final nos aparece la sorpresa del tema del transporte en nuestra página web todos los precios son con envío incluido con impuestos y con envía incluido es decir el precio que podéis ver en la página web es el precio final que vais a pagar por esos productos sin ninguna sorpresa. Dicho esto disponibilidad desde ya desde el momento en que veáis este vídeo ya podréis acceder a nuestra página web para ver los productos que serán como os decía inicialmente los cockpits los que estarán disponibles en nuestra página web para poder comprar ya de manera inmediata os dejamos aquí abajo en la descripción los links para que podáis acceder y ver estos productos en nuestra página web si necesitáis algún extra de información como os decía podéis entrar también a la página de TrackRacer y en próximos vídeos empezaremos a hacer reviews específicos de cada uno de los productos para que los podáis ir conociendo un poquito mejor. Si queréis os invito a que aquí abajo en comentarios nos digáis con qué producto entre estos dos o si entráis en la página de TrackRacer y veis toda la gama de productos con cuál de los productos os gustaría que hiciéramos el primer vídeo de review. Los haremos bastante seguidos intentaremos daros toda la información lo más rápido posible para que conozcáis bien el producto como hay varios productos pues es interesante que los podamos presentar todos porque si no al final se nos va a hacer muy largo el tiempo para irlos presentando con lo cual intentaremos hacerlo bastante compactado de uno en uno en vídeos individuales pero bastante compactado en el tiempo así que como os decía os invito a que nos llegáis vosotros mismos con cuál os gustaría empezar. Así que nada chicos gracias a todos por seguirnos si os ha gustado este vídeo nos dais como siempre un like si no estáis suscritos al canal os suscribís que siempre se agradece y así también pues estáis a la última de los vídeos que vayamos colgando si le dais a la campanita aparte recibiréis notificaciones cada vez que colguemos un vídeo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Saludos! ¡Suscríbete!